El hermano de Jenny Rivera, Juan Rivera, a través de una nueva entrevista, descartó completamente que puede existir la posibilidad de una reconciliación con su hermano, el también cantante Lupillo Rivera. Parece ser que estos dos de plano no se pueden llevar bien. Según Juan, la realidad es que él dejó de mencionar a Lupillo por petición de su mamá, la señora Rosa Saavedra. Hace un mes, mi mamá, tres palabras me dijo, Juan, ya cálmate. El también actor y cantante, en una entrevista para el programa de Primera Man, contó que a partir de esa plática con Doña Rosa Saavedra, él dejó por completo de mencionar a Lupillo, que él se calmó bastante y dejó las cosas atrás. Aún así, él confirmó en esta entrevista que las cosas entre ellos no están nada bien. Las cosas con mi carnal no están bien, no sé si estarán bien, espero en Dios que sí. Hace poco, ambos hermanos protagonizaron un gran escándalo. La polémica se generó cuando Juan Rivera, a través de un video, explicó ¿Por qué la relación con Lupillo no era buena? Parece que Lupillo no tomó muy bien estas declaraciones. Y por supuesto, cada quien tiene su versión de los hechos. La versión de Lupillo era una muy diferente a la de Juan. Sin embargo, a pesar de las indirectas, malas palabras y dimesidiretes que han predominado en esta relación, Juan considera que entre ellos no tiene por qué existir una mala relación. Que no es obligatorio llevarse mal entre ellos. De que pueda haber una reconciliación, espero en Dios que sí, las cosas volverán a ser igual. De la misma manera, en exclusiva, Juan reveló algunos detalles. Sobre el estado de la auditoría que solicitaron los hijos de la diva de la banda. Esta albacea se la solicitaron personalmente a Rosy Rivera, quien fungió como albacea de la fortuna de Jenny hasta este año. Juan, por supuesto, se ha puesto de lado completamente de su hermana. Esto lo menciona Juan debido a que los hijos de Jenny, Johnny, Jackie, Jennica y Michael solicitaron que Rosy diera su testimonio acerca del manejo de la fortuna de su madre. Además, se quería saber más a fondo acerca de la empresa Jenny Rivera Enterprises, la empresa que su familia continúa administrando, desde que tristemente la diva de la banda partió de este mundo en el año 2012. Acerca de la petición de la auditoría, Juan se dijo estar muy tranquilo, asegurando que eso le daba mucha paz, ya que sus sobrinos podrán ver que su hermana Rosy ha manejado todo con mucha transparencia. En esta familia definitivamente predominan los escándalos. Y en esta misma entrevista, Juan reconoció que él desconoce si Doña Rosa Saavedra y Chiquis Rivera, hija de Jenny, se reconciliaron después de que ambas demostraron haberse eliminado mutuamente de sus vidas. Sobre esa polémica, Juan aseguró, No le he preguntado a mi mamá sobre ese acercamiento con Chiquis, si es cierto o no. Yo prefiero, cuando estoy con mi mamá, gozar con mi mamá, pasármela feliz. Si se reconcilió, qué bueno. Espero que mi mamá pueda disfrutar de sus nietos. Respecto a su vida, el artista también quiso compartir una reflexión, ya que debido a que la situación con su familia ha estado más que tensa, él quiso dar a conocer cuáles han sido los conocimientos que él ha aprendido durante este tiempo. Para finalizar, él mencionó, He tenido la oportunidad de aprender. La vida nos da la oportunidad de aprender de las experiencias. No tenemos que quedarnos estancados en lo mismo. No tenemos que ser la misma persona que antes. Nuestros errores no nos definen. Entonces hay que aprender. Y hay que buscar la manera de crecer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.